David Castro junto a otra persona estuvieron atrapados cerca de 30 minutos en el ascensor de los tribunales de justicia de Pérez Celedón durante la tarde del sábado. En apariencia, un desperfecto electrónico provocó que el ascensor se quedara detenido entre el primero y el segundo piso del edificio judicial. Bueno, primero se escuchó un estruendo y nosotros nos asustábamos bastante y realmente pensamos que era normal, pero ya cuando apretábamos los botones no funcionaba nada. Entonces lo que hicimos fue intentar golpear para ver si nos escuchaban y duramos mucho rato realmente hasta que ya de verdad nos escucharon. Llamamos a algunas personas que sí tenían, digamos, como señal, porque bueno, apenas ellos los mensajes, algún compa pudo llamar a los bomberos porque nosotros no teníamos señal ahí dentro, para nada. Bueno, fue algo, dicen que está sucediendo a menudo, que el ascensor está presentando fallas y quedaron dos personas atrapadas dentro del mismo, dentro del primero y segundo piso. Ahí se estuvieron un ratito, llamaron al 911, nos despacharon y junto con el técnico del Poder Judicial ya logramos abrirlos y sacarlos. Los bomberos junto a personal de mantenimiento fueron los encargados de liberar a estas personas quienes salieron bien libradas de la situación, solo con el nerviosismo por lo acontecido. Sí, fueron los bomberos que llegaron aquí a ayudarnos, la verdad, porque aquí como se ve ya a estas horas está todo cerrado, no hay gente que nos escuchara, entonces... Sí, sí, un poco cansados porque tenían tamaño rotillo estar ahí, pero muy, muy bien estaban. David lamentó que pasen estas situaciones, pero también recomendó la tranquilidad para enfrentar eventos de este tipo y que se pueden dar en cualquier momento. Relajados, hay que estar tranquilos en esos casos, pero lo más importante es que ya deberían de darles mantenimiento a estos ascensores, sería muy bueno que los reicen. Según el cuerpo de bomberos en el cantón, hay pocos ascensores, pero situaciones como las que se vivieron el sábado en los tribunales ya se presentaron en el pasado. Sí, verás que casi no hay ascensores, pero sí nos ha tocado ahora con la ley de que deben de haber ascensores en algunos lugares, tienen uno, me imagino que una calidad bastante inferior, entonces se están presentando varios problemillas con ascensores. Para este año está previsto la colocación de un nuevo ascensor en los tribunales generales.